Música ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo el tutorial del requinto con tablatura del canto Cuán Bello es el Señor Primero lo voy a tocar en tiempo despacio y después en tiempo normal Comenzamos con posición abierta en el traste 10 y 12, primera y segunda cuerda Vamos tiempo despacio, ahí va Música Ok mi gente nos vamos en tiempo normal, traten de seguirme Ahí va Música Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos